Si a usted no le gusta amasar, esta es la masa perfecta que tienes que hacer para hacer pancito para el café. En una olla vamos a pesar 300 gramos de leche y en esa misma olla van a pesar 75 gramos de margarina y lo van a llevar al juego solamente a que la margarina derrita. Solamente que derrita, no esperen a que hierva. Aparte vamos a pesar 1000 gramos de harina y 63 gramos de agua. Esta agua la vamos a agregar apenas salga la leche del juego que ya derritió la margarina. Le vamos a agregar estos 63 gramos de agua para bajar la temperatura. Mientras tanto vamos a ir poniendo 3 huevos con 10 gramos de esencia de vainilla. Y para no ensuciar tanto traste, aquí mismo vamos a pesar apretando el botón tare para restar el peso. Vamos a pesar el azúcar, también vamos a pesar la sal y lo vamos a mezclar muy bien. En la ollita de leche que teníamos con la margarina vamos a aprovechar ahí mismo y vamos a pesar levadura seca. Yo tenía levadura seca y lo utilicé. Ahí mismo se activa, recuerden que está tibiecita y ahí mismo vamos a mezclar muy 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 bien. En esa olla con leche, margarina y levadura yo agregué los huevos con la vainilla, la sal y el azúcar y lo mezclé todo muy bien. Ya que tenía todo listo voy a ir agregando el kilo de harina poco a poco mezclando con una cuchara. Recuerden que no hay que amasar tanto, por eso esta masa es muy linda porque no necesita tanto amasado. Ya que ustedes hayan mezclado todo muy bien les va a quedar una masa y esa masa van a venir y la van a tapar con un trapito y van a esperar a que repose una hora. Esto se llama reposo en bloque. Ya que pasó, vamos a estirar, pinté con dulce de leche, agregué canela de buena calidad, me encontré una fruta confitada ahí olvidada en la alacena y se la agregué. Me encontré un poco de maní y se lo agregué y arrollé todo muy bien. Arrollé todo tratando que me quedara azocadita la mezcla y arrollamos súper bien y vamos a cortar rollitos del grosor de dos, tres dedos aproximadamente. Eso va a ser a gusto de ustedes y lo vamos a poner separaditos en la lata muy bien engrasada con manteca o aceite. Ahora viene el segundo reposo que lo vamos a tapar con un limpio seco y limpio y vamos a esperar de 30 a 40 minutos de reposo para que la masa vuelva a crecer. Lo horneé a 350 grados o 180 grados centígrados en el horno de gas que está dentro de mi casa y este fue el resultado. Bendiciones. Bendiciones.